Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray y en esta oportunidad les traigo las notas del update de este jueves 15 como siempre, como todas las semanas y bueno, estoy súper emocionado porque nos están ya lanzando aquí todas las cosas que vamos a tener para los eventos de Navidad lo cual está genial, entonces fíjense lo primero, bueno primero aclararles que toda esta información está sujeta a cambio, por supuesto como siempre les digo, todo esto puede cambiar pero bueno, también les recuerdo que casi todo lo que sale acá siempre es tal cual lo que va a ser al final oficial, ok, y bueno que las notas digamos oficiales van a salir al público el día de mañana, entonces para que lo tengan ahí presente entonces bueno, ya de una ya nos habían dado por ahí un adelanto vamos a tener dos personajes, uno legendario y uno épico el legendario va a ser Nicolás, va a ser de la tribu del dragón y va a ser un personaje de soporte, vamos a ver que tal yo ya se prefería un personaje de ataque pero bueno, capaz que es un mega personaje entonces tengámoslo por ahí pendiente a ver que tal y vamos a tener un personaje épico que es Rudolf que va a ser del Doom Legion mmm, está bueno eso oye, ya va, acabo de darme cuenta de algo Nicolás de la tribu del dragón y de soporte, justamente una de las facciones que más carece de soporte es Hitler y todo eso así que puede ser una buena idea eso ahora sí ya me gustó y Rodolfo o Rudolf es del Doom Legion y es de ataque no está mal tampoco entonces bueno aquí ya nos aclaran algo y es que para esta semana pero eso ya lo habíamos visto por ahí que tenemos el evento de invocaciones de los excelentes y los supremos y los personajes que aquí esto es algo que sí que ya me está gustando y es que el red top que tenemos para las invocaciones de este viernes es de la facción de los forgotten de los olvidados está bueno que hagan eso lo de las facciones porque como ya les comenté en un video por ahí que les hice el tema de las facciones es justamente lo más complicado que hay entonces bueno aquí por ejemplo en este caso los personajes que están disponibles en el red top es Tuck Sira Sira es buenísima está Grandi Mai Thanatos y de los épicos está Lía de Chanel me imagino que debe ser Rumble y Ghoul y Ghoul eso está bueno que vayan haciendo estas cosas porque así nos ayudan a reforzar el tema de de los de las facciones ahora volvemos al tema recuerden que tenemos que estar pendientes porque este no es el evento de doble legendario sino que es el del viernes 30 entonces tomen eso en cuenta si van a lanzar por esto no yo particularmente no no lo voy a hacer creo lo más seguro porque quiero guardar para el evento del 30 después bueno dice que la fiesta de navidad viene y vamos a recibir una una carta del team de Infinite Magic Break con un pequeño regalito vamos a ver que será este ok vamos a seguir entonces tenemos un evento de login diario que eso ya lo habíamos comentado algo que es como regalos de navidad y en ese evento vamos a tener un avatar limitado desde la época de navidad un frame de avatar que se llama Jingling Bell y por supuesto nos van a regalar a nuestro querido amigo Rudolf que es el personaje épico este evento va a comenzar el viernes 19 de diciembre y termina perdón no viernes 19 de diciembre no comienza el 19 de diciembre que es lunes el lunes de la semana que viene y termina el 25 de diciembre que es creo que es domingo si mal no recuerdo entonces para que lo tengan por ahí pendiente del 19 al 25 entonces básicamente en este evento lo que tenemos que hacer es entrar al juego tres días y vamos a poder obtener todas estas recompensas ok entonces interesante por aquí estoy viendo una imagen ustedes no lo pueden ver que pena pero bueno yo les cuento tenemos en este evento de de los tres días el primer día nos van a regalar el avatar bueno por lo que estoy viendo acá recuerden que esto puede cambiar pero también nos van a dar Miracle Wish después del segundo día nos dan a Rudolf y también tenemos Miracle Wish y en el tercer día nos dan el frame y nos dan Miracle Wish y ahorita les voy a contar porque es súper importante el tema de Miracle Wish y creo que bueno ya creo que justo voy a eso aquí lo interesante recuerden que la vez pasada en el evento de Halloween los personajes limitados de Little Jack y Seul bueno Little Jack sobre todo que era el legendario lo podíamos obtener del evento de me acuerdo si era el del martillito o el Tree Challenge que es el de armar las casitas y todo eso que ahí era donde se podía obtener bueno esta vez hicieron algo interesante y es que vamos a poder obtener una versión de de cualquiera de los dos de Rudolf y de Santa en los Miracle Wish que va a ser del 23 al 25 o sea el viernes de la otra semana arriba esto está interesante porque por ejemplo en mi caso justamente yo tengo el legendario que uno escoge en los Miracle Wish recuerden que al tercer legendario les garantizan el personaje que ustedes elijan bueno yo estoy justamente en eso donde puedo elegir un personaje y que me va a salir garantizado pero el problema es que estoy como a 150 de Miracle Wish de poder llegar porque justo la vez pasada justo llegué al al legendario entonces es bueno y es malo pero me parece una buenísima oportunidad porque nos están dando otro chance de poder obtener el personaje limitado lo que no dice acá es si por ejemplo para el evento del 30 lo vamos a poder tener ojalá porque no veo que lo mencione pero bueno en todo caso vamos a poder tener una probadita de este personaje nuevo para la semana del 23 al 25 que es justamente el viernes 23 de diciembre entonces en ese momento vamos a tener a Santa y también vamos a tener a Rudolf o sea que los dos van a estar dentro de los personajes que tienen más posibilidades de salir en los Miracle Wish entonces por eso era que les decía que era buenísimo que en el evento anterior el del login diario lo que nos estaban dando era además del avatar y todo eso nos estaban dando Miracle Wish porque nos va a servir entonces para poder tratar de sacar a Nicolás acá después tenemos el evento de tenemos un evento de tesoro de navidad que básicamente es el del martillito el de romper las piedras y conseguir los tesoros y eso y de vuelta en ese evento el personaje legendario que va a estar es Nicolás recordémonos que estos son los típicos eventos pay to win que es muy difícil llegar pero bueno ahí va a haber otra opción de poder sacar a Nicolás va a ser la segunda forma que vamos a poder obtener de sacar a Nicolás y este evento va a empezar el 19 de diciembre y termina el 22 de diciembre para que lo tengan por ahí pendiente luego tenemos aventura de navidad dice no tengan miedo de tener aventuras de navidad especialmente que están super buenísimos en recompensa este evento va a ser desde el 19 de diciembre hasta el 25 de diciembre y por lo que estoy viendo va a ser un dungeon muy parecido a lo que tuvimos o sea es como el dungeon especial que tuvimos en en el evento de de Halloween y básicamente aquí es es un evento donde vamos a tener saben recuerdan esos space temple que tenían como la parte de hielo que el personaje iba como patinando y se paraba por allá cuando conseguía una piedra o algo así bueno va a ser algo parecido a eso y bueno vamos a tener varios cofres y por lo que estoy viendo aquí bueno nos van a dar diamantes pociones de de experiencia y el y el premio final va a ser un ojo de dragón legendario que eso ya se los había mencionado entonces buenísimo ese evento va a ser o ese dungeon va a estar disponible desde el 19 hasta el 25 de diciembre así que buenísimo luego vamos a tener un holiday challenge que dice que tenemos que vencer enemigos y obtener puntos al limpiar la etapa 10 vamos a desbloquear un avatar especial un frame de avatar especial este evento va a ser igual del 19 al 25 entonces lo que estoy viendo acá es que vamos a ir como que acumulando puntos me imagino que esos puntos después los vamos a poder cambiar en una tienda y este lo que nos van a dar de recompensa a la medida que vamos pasando esas etapas van a ser puntos y pociones de de experiencia que vamos a obtener un montón de pociones y después vamos a tener el último evento que vamos a tener de holiday es que vamos a tener un pase como de navidad pase de batalla como de navidad y por lo que estoy viendo en ese pase de batallas va a valer 20 dólares o sea va a tener una parte gratis por supuesto donde en la parte gratis nos van a dar diamantes cristales de invocación de los moraditos y pociones de experiencia y en la parte paga nos van a dar más diamantes igual pociones de de experiencia y nos van a dar runas de invocación amarillas entonces para que lo tengan por ahí pendiente 20 dólares por lo que estoy viendo acá va a costar ese pase entonces no mencionan nada si para el evento del 30 porque aquí todo pareciera que va a durar hasta el 25 entonces pareciera que la única oportunidad que vamos a poder obtener de sacar al santa va a ser en miracle wish por lo que estoy viendo miracle wish y en el evento este del martillito no sé si lo van a poner para el del 30 de diciembre que es doble legendario ojalá aquí no lo menciona pero bueno también es que estamos lejos de esa fecha a lo mejor para el próximo parche nos mencionan algo de eso esperemos que sea así pero bueno hay un montón de eventos que vamos a tener buenísimos muchos premios y el último lo último que nos están mencionando acá para ya para cerrar el video es que están cambiando ya se los había mencionado el tema de almacenar estamina lo van a extender a 5000 ahorita es 2000 ahora lo vamos a poder almacenar hasta 5000 de estamina lo cual está brutal está buenísimo todo eso y bueno ahí se acabó la historia estoy y bueno no puedo esperar todo esto el único tema es el de los Miracle Wish pero bueno yo por lo menos tengo la suerte a pesar de que necesito un montón lo tengo garantizado entonces si logro conseguir esos 150 voy a poder obtener el personaje que ojalá sea bueno yo no sé si de repente como lo están anunciando en este parche probablemente podamos verlo el jueves en la galería ya o más adelante nos den más información de él para ver cuáles son las características que tiene entonces bueno gente eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye